hola amigos espero se encuentre muy bien en este vídeo les voy a explicar por qué sale este error y cómo se soluciona el error se presentó cuando intenté eliminar una rama ejecutando el comando git branch menos de más el nombre de la rama y el error que se me presentó fue error no se puede eliminar la rama nombre de la rama que está siendo controlada en este repositorio git no nos permite eliminar ramas en la cual actualmente estamos trabajando en este caso si vemos en git batch nos dice el repositorio la ruta del repositorio y aparte de la rama sobre la cual estamos actualmente parado entonces yo no puedo eliminar una rama sobre la que actualmente estoy trabajando lo que sí puedo hacer lo siguiente podemos darle un git branch para que no no esté todas las ramas disponibles y para que puede eliminar esta rama tengo que estar parado sobre otra rama es decir yo puedo eliminar ramas pero con unas condiciones primero que la rama no tenga cambios la segunda es y es que no esté trabajando sobre ella y la tercera es que no sea la rama principal en este caso vamos a pasar a la rama principal que es la main pero ustedes se pueden pasar a cualquier rama solo que en este caso me quiero pasar pues a la rama main git checkout main entonces en este momento ya me pase a la rama main que ya vemos que me sale que estoy parado sobre la rama main entonces ya que estoy parado sobre esa rama main puedo eliminar cualquiera de las otras ramas siempre y cuando se cumplan las condiciones que les mencioné que no sea la principal que no esté parado sobre ella y que no tenga cambios entonces ya que estoy sobre esta ahora si voy a eliminar esa rama branch 2 porque se la cree para probar entonces la voy a hacer un git branch menos de branch 2 es decir el mismo comando que inicialmente ejecute ahora le doy enter y vamos a ver que ahora si me deja eliminarlo porque porque como ya no estoy sobre ella ya si la puedo eliminar pero aunque si yo volviera a intentar eliminar una rama en este caso la zona de la que estoy parado en este caso la main lo doy enter vea que también nos va a decir lo mismo que no puedo eliminar una rama esta rama porque esta siendo controlada sobre este repositorio es decir estoy trabajando sobre ella es para que sepan que por eso sale este error y las formas las diferentes formas de solucionarlo y bueno eso es todo por este vídeo espero les sirva mucho cualquier duda inquietud la pueden dejarla acá en los comentarios los invito a suscribirse al canal a seguirme en redes sociales y hasta una próxima